El doble atentado de ayer en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul deja escenas simplemente devastadoras y gráficas por su precaución ante estas imágenes que le vamos a mostrar. Los ataques suicida del grupo terrorista ISIS-K dejaron decenas de civiles afganos y militares estadounidenses muertos, también cientos de heridos. Hoy día nos acompaña en vivo Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para abordar este tema, este acto terrorista. Buenos días, gracias por acompañarnos, don Guillermo. Y básicamente, el director de la CIA se reunió con el principal líder talibán en Kabul hace unos días y ahora vemos que ISIS-K se adjudica este atentado. Sin embargo, el talibán había dicho que se iban a encargar de proteger las inmediaciones del aeropuerto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenos días, Aranza. Gusto estar contigo y con ustedes. El problema grande ahí es que en realidad el talibán no tiene la capacidad para proteger, en el pleno uso de la palabra, a las tropas de los Estados Unidos, ya que el talibán tiene una cantidad limitada de medios. Y aparte de eso, el grupo terrorista que hizo el atentado es ISIS-K. ISIS-K, o sea, ISIS-Korazán, es el área donde ellos operan, que incluye parte de Central Asia, parte de Pakistán, parte de Irán y parte, obviamente, de Afganistán. Es un grupo que siempre ha estado en contra de los talibanes, han tenido batallas contra los talibanes. Pero lo más importante es que ISIS-K, ISIS-Korazán, estaban presos, muchísimos de ellos, juntamente con Al-Qaeda, en una prisión de Maghra, cerca de Kabul, hasta el domingo pasado. Esa prisión fue tomada por los talibanes y los talibanes soltaron a todos los prisioneros que habían adentro, independientemente de quienes fueran. Y ahí habían cientos de cientos de estos terroristas, los cuales se desplazaron a Kabul y son los que empezaron a preparar los atentados en contra del aeropuerto y de las tropas de los Estados Unidos. Don Guillermo, tengo una pregunta. Hablando precisamente de este atentado, ya había información de una amenaza creíble, de una amenaza inminente que recibió no nada más los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sino también el ministro británico, el de Australia. Entonces, si ya se tenía esta información, ¿se pudo haber prevenido? Prácticamente no. Los únicos que hubieran podido prevenir eso serían los talibanes a través de los cordones de seguridad o los puntos de seguridad que ellos tenían de chequeo alrededor del aeropuerto. Pero ellos no tienen la capacidad de los talibanes de hacer un despliego de seguridad o un cordón de seguridad tan estricto que hubiese podido prevenir un carro bomba en el hotel o un chaleco bomba en los predios alrededor del aeropuerto, etc. Así que ellos no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿usted cree que haya algún tipo de relación entre el talibán y esta facción de ISIS-K? Aunque el general Mackenzie dijo que no, pero ¿pudiera haber una posibilidad? Yo creo que sí. Te digo, es totalmente hipotético, no hay pruebas de eso, pero todos ellos tienen, tanto al-Qaeda como los talibanes, como ISIS y ISIS-K, en realidad todos ellos tienen un denominador común, que ellos quieren acabar con los infideles. Los infideles somos nosotros, los Estados Unidos, la civilización occidental y todas las fuerzas aliadas, porque estamos en contra de las creencias de ellos. Así que hipotéticamente pudiera ser. En la práctica no se cree que haya ese tipo de conjunción o de coordinación y si los Estados Unidos hubiera sabido eso, sin duda ninguna, estoy seguro que hubieran tenido, o sea, hubieran tomado acciones en contra de los talibanes. Así que yo esa hipótesis en este momento no la comparto con ella. Pues don Guillermo Cueto, muchas gracias por esta información y lo estaremos invitando, porque obviamente esta es una historia en desarrollo, continúan las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul, por lo menos de manera certera hasta el 31 de agosto.